¿Por qué no me confiesas de una vez que te tuviste que prostituir para poder salvar a mi papá? Estás seducido a Adriano Ferrer y seguramente tienes más clientes. Pero acéptalo, Blanca. Aunque te acuestes con toda la ciudad, mi papá jamás se va a levantar de esa cama. No vuelvas a decir que mi papá no se va a recuperar y nunca me vuelvas a llamar prostituta. ¿Por qué te avergüenzas tanto, Blanca? Tal vez ese es el destino que tenemos las mujeres pobres para sobrevivir.